¿Cómo les va? Mucho gusto saludarlos. Estamos aquí nuevamente con el licenciado en psicología y especialista en adicciones, don Rubén Maldonado. Mucho gusto saludarte nuevamente. Igualmente. Seguimos y nos raptamos para hacer unas cápsulas sobre algo muy importante que es que todos traemos, que todos tenemos y que a todos nos hace un daño espantoso, que es sentirnos culpable de todo. De todo sentimos culpa y eso nos quita energía, nos quita vida, no nos deja proceder con tranquilidad y con facilidad para hacer todas nuestras obligaciones y facilidades que tenemos en nuestra tan maravillosa vida. En qué vamos a tratar ahora de la culpa y vamos a ver, por ejemplo, qué importancia tiene, por ejemplo, me estabas platicando de los narcisistas, el egoísmo, el narcisismo, las personalidades que son así. Sí. ¿Qué influencia tienen? Mira, lo que pasa es que al hablar de personas que sienten culpa de todo, sería como algo parecido a las personas que creen que todo es gracias a ellos. Bueno, eso es parte de la soberbia, ¿no? La personalidad soberbia, la personalidad ególatra, pues está tipificada como una personalidad narcisista, una personalidad que cree que es el centro del universo. Digo, creo, porque sabemos que no es una realidad, o sea, no somos el centro del universo, somos parte. Bueno, tú, yo sí. Sí, hay algunos que... El centro de mi universo. Exacto, exactamente. Y fíjate que cuando una persona narcisista crea su propio universo, pues obviamente se va a encontrar con errores, ¿no? Errores de cálculo, porque, por ejemplo, hay algunas ideas como qué tan culpables son o qué tan responsables. Y te decía en una plática anterior que a veces lo que genera mucha confusión es la intencionalidad. ¿Qué intención tienen unas personas de hacer ciertas cosas? Que ahí es cuando se pueden diferenciar la realidad de la culpa con lo que no es real. O sea, hay personas que dicen, híjole, es que fue mi culpa porque choqué. A lo mejor la manera en la que hice una maniobra o la forma en la que me conduje a cierta velocidad. Pero mi intencionalidad o mi intención no era terminar en un choque. Era, pues, librarla, ¿no? O era salir un poco más rápido, no sé. Pero aquí lo que funciona con la sensación de culpa es que en algunos momentos, bueno, pues sí puede prevenir o puede impedir que una persona repita el mismo comportamiento. Pero cuando empezamos a trabajar con sentimientos de culpa o sensaciones de culpa que no son reales, la diferencia lo va a ser la intencionalidad. Porque esto, digo, lo hemos tenido como en discusión con algunos abogados, Mauricio, que, pues, al hablar de juicios o al hablar de casos jurídicos, dicen que, bueno, aquí hay un culpable y se lo vamos a comprobar. A lo mejor una persona que intenta robar un banco, pues sí, yo creo que su intención no sea que lo metan al reclusorio. Yo creo que más bien su intención es quedarse con el dinero y sea a viajar por el mundo, ¿no? No precisamente tener que pagar eso. Pero como es una cuestión moral esta creencia, la persona que es culpígeno o que tiende a la culpa también tiene una personalidad narcisista, una personalidad de ególatra, una personalidad de donde ve... Que gracias a él gira el mundo. ¡Exacto! Fíjate, qué buen ejemplo que se siente el eje. Entonces, llega un momento en que este comportamiento va a generar reacciones en otras personas, reacciones que no son congruentes. Porque aunque tú le digas a alguien que tuvo un accidente y que, bueno, por meterse en sentido contrario, pues provocó este accidente, en ese sentido la intencionalidad que tiene esta persona no era provocar un accidente, era evitar un poco más de tráfico o hacer las cosas como más rápido. Hace muy cuestionable la intencionalidad, el comportamiento, Mauricio. Bueno, yo no creo que nadie quiera hacer las cosas a propósito para hacer daño, a menos los que sí están totalmente imbuidos en la maldad o en lo que quiera. O sea, pero un accidente generalmente se da por irresponsabilidad, por dontería, por falta de cuidado. No creo que nadie vaya a tratar de chocar, ¿verdad? Fíjate que en el caso de la enfermedad, de la adicción, hay un tema muy delicado porque una persona que usa drogas, su intención no es terminar en un anexo o en una cárcel o en un hospital. Su intención al consumir drogas es pasársela bien, es manejar alguna situación de conflicto y todo eso. Pero como es narcisista o como es esta persona ególatra, muchas veces no va a reconocer esa responsabilidad de la que tú hablas. Bueno, aquí quiero que me expliques algo porque a lo mejor no estoy entendido. ¿Quiere decir que todos los que son adictos son narcisistas o ególatras? ¿Entonces yo por qué no he tomado nada? Porque una de las características, la situación ególatra o narcisista o soberbio, claro, todos los adictos cuentan con esta sensación de superioridad, ¿no? Que desafortunadamente también es mentira, Mauricio. Es igual que la culpa, es una mentira. Es una sensación en donde muchas veces creemos que somos responsables de cosas que no somos responsables. Cuando una persona dice todo es gracias a mí, estamos hablando de un narcisismo. Cuando una persona dice todo es por mi culpa, estamos hablando de un narcisismo. Pero imagínate qué difícil es para un narcisista, que cree que todo es gracias a él, no, quitarle ese poder, poder de creencias, porque no es realidad. O sea, su intención no era chocar, su intención no era tener un accidente o terminar completamente ebrio después de seis semanas o de dos semanas, no era gastarse todo el dinero, era divertirse. Ahí es cuando se van a modificar muchas cosas, porque es cuando le quitas la idea de poder al ególatra o al narcisista. Y esto no le gusta, esto es lo que le crea conflicto. Cuando una persona narcisista le dice, espérame tantito, tú funcionas con el mundo, no eres el eje del mundo. Esto le puede provocar mucho ruido y la culpa le genera control. Cuando sale de su eje de vida, cuando dice, a ver, espérame tantito, si se supone que todo es gracias a mí y todo es por mi culpa, ¿cómo que esto no dependía de mí? ¿Cómo que esto salió sin que yo lo hubiera calculado? Y ahí es donde empiezan las creencias de los imposibles, ¿no? Es que si yo hubiera traído, es que si yo me hubiera frenado, es que si yo hubiera dicho que no, o si no hubiera ido a la fiesta. Todas estas creencias, todas estas ideas que concluyen en una persona culpígena, empiezan a perder fuerza, o sea, se empiezan a debilitar, justamente cuando hablamos del autoconcepto, Mauricio. La responsabilidad que tiene un adicto no es necesariamente porque consuma mucho o poco, sino es que no sabe qué hacer con lo que siente, que en alguna ocasión lo habíamos mencionado. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate... Además es importantísimo. Imagínate una persona que no sabe qué hacer. Porque eso es totalmente el vacío. Exacto. Una persona que no sabe qué hacer con la culpa, ¿dónde crees que puede terminar? Siendo más culpable que todo. Atentando contra su vida. Sí. ¿Y con la de los demás? ¡Claro! Una persona que siente culpa excesiva puede perder hasta sentido de vida y puede intentar matarse, acabar con su vida o acabar con la de alguien más. Puede sentirse no merecedor y por eso no avanza en el conflicto, por eso no crece emocionalmente, no madura, porque trae sensaciones que se las inculcaron a lo mejor desde el nacimiento o se las inculcó a alguien en el momento antes de morir, ¿no? A lo mejor muchas veces las expectativas de una persona hacia otra pueden ser tan grandes que lo hacen sentir culpable por no tener esas características. Es que yo pensé que tú me ibas a ayudar mucho y no fuiste de gran ayuda y entonces ¡prum! Ya puedo inyectar la culpa moral. Ya puedes dejar todo el peso de lo que no hiciste, el de otro. Exactamente. Algo que a lo mejor en la realidad ni siquiera iba a pasar. No podría pasar. Bueno, qué interesante. Espero que todos estos conceptos que hemos platicado aquí con don Rubén, es difícil que te caiga luego la culpa. Digo la culpa, no. Bueno, el entendimiento de qué es esto de la culpa que es tan tremendamente dañino para todos y que ahorita tratamos de estar aclarando y vamos a seguir aclarando en estas cápsulas. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, Mauricio. Ahora vamos a ver qué tratamiento puede haber, ¿no? Sí. Vamos a verlo porque puro cargarlo y ahora cómo descargamos todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias a tu salud. Hola, les saluda su amigo Mauricio Herrera para invitarlos a visitar Centro Santa Fe, el centro comercial más grande y completo de México. El único donde encontrarán todo lo que buscan por su gran variedad de giros en sus más de 500 locales comerciales y, por supuesto, las mejores tiendas departamentales del país. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!